En su comentario de este sábado, la doctora Edmé Domínguez Reyes, profesora en Relaciones Internacionales y Género en la Universidad de Gotemburgo, aborda las violaciones a los derechos laborales por parte de la empresa sueca Electrolux, tanto en México como en otros países. Alrededor de 100 trabajadores de Electrolux en Ciudad Juárez han sido despedidos por protestar contra la falta de medidas de seguridad. Cuando las recomendaciones de cierres de industria no vital en todo el país eran terminantes a mediados de abril pasado. Los trabajadores fueron obligados a elegir entre firmar su renuncia a la empresa a cambio de una compensación por debajo de la marcada por la ley o renunciar sin ninguna compensación. Los trabajadores despedidos de Ciudad Juárez, entre los que hay muchas madres solteras, se encuentran en una situación económica muy difícil, pues debido a la pandemia les es casi imposible encontrar nuevos trabajos, además de que la empresa los ha puesto en una lista negra, lo que disminuye aún más sus posibilidades de conseguir otro empleo. La fábrica no cerró hasta que se constataron dos muertos por COVID entre sus trabajadores. La cifra más reciente es de ocho muertos. Ciudad Juárez se encuentra ahora en un semáforo naranja, por lo que se recomienda trabajar solo al 30%, pero Electroluz está trabajando en tres turnos las 24 horas. También está obligando a regresar a los trabajadores en grupos de riesgo que siguen empleados, previa firma de un documento que acredita que no son grupo de riesgo. Además, estos trabajadores que según la ley deben tener permiso con goce del 100% de su sueldo mientras siga este semáforo naranja, solo han estado recibiendo menos de la mitad del sueldo. Ante la atención que se le ha dado a este caso en Suecia, la gerencia Electroluz decidió iniciar una investigación por una agencia consultora en torno al despido de los trabajadores, pero es poco probable que esta investigación sirva para cambiar las cosas y restituir los derechos de estos trabajadores. ¿Por qué? Esta no es la primera vez que Electroluz recibe atención por sus malos tratos a trabajadores, no solo de México, sino de otras de sus plantas, por ejemplo en Australia y Tailandia. Varios reportes atestiguan cómo la empresa bloquea la organización de los trabajadores en sindicatos. Periodistas investigadores de la radio pública sueca hicieron un reportaje en 2008 sobre los malos tratos de la empresa a sus trabajadores en Ciudad Juárez, sobre su prohibición a que estos formaran sindicatos sobre el hostigamiento sexual a las trabajadoras sobre los bajos sueldos. Y esto pese a que Electroluz, como casi todas las empresas suecas en el exterior, tiene sus propios códigos de conducta y desde 2010 ha accedido a un acuerdo marco global, GFA por sus siglas en inglés, que acata todas las normas fundamentales de trabajo de la OIT, Organización Internacional del Trabajo, incluyendo el Convenio 87 sobre la Libertad Sindical y el Convenio 98 sobre el derecho a la negociación colectiva. Electroluz llegó a la zona fronteriza en 2005, mudando su fábrica de Michigan a Ciudad Juárez, atraída, como todas las maquiladoras, por los bajos costos de la mano de obra. Para 2013 ya tenía 5.000 trabajadores, mismos que contabiliza hoy en día. La Embajada Sueca en México felicitaba la llegada de la empresa al país y aún hoy publica en su Facebook, Suecia promueve negocios sostenibles en todo el mundo. Esto implica que las empresas respeten los derechos humanos, la democracia y el Estado de Derecho. Los principios rectores de la ONU sobre empresas y derechos humanos son un punto de partida importante para UN Human Rights. El negocio internacional sostenible también es importante para que la empresa durante la fase de recuperación posterior a COVID-19. Esto es fin de la cita de la Embajada Sueca. La política de apoyo y sostén a las empresas suecas y su presentación como empresas que respetan los derechos humanos, democracia y que exportan sus ejemplos de las mejores prácticas, best practices en inglés, es sólo una maniobra publicitaria para venderse en el exterior y tener mejor reputación comercial que Estados Unidos. En sus tratados de libre comercio con países del sur global y México, fue el primer país latinoamericano con el que la Unión Europea firmó un tratado de ese tipo. Más que el comercio, lo que se busca es preparar terrenos favorables para la inversión y la protección de esta a toda costa. La prueba es el tratado modernizado entre la Unión Europea y México firmado en 2018 y al que no se ha dado ninguna atención en México. Es un tratado que da condiciones leoninas a la Unión Europea tanto a nivel de comercio como de inversiones. Pero claro, con cláusulas de sustentabilidad social y ambiental que, como vemos, en la práctica no valen casi nada. Durante largo tiempo se ha debatido cómo implementar los cuatro estándares laborales globales logrados por la OIT desde 1998 y que comprenden la libertad de asociación y el reconociendo el derecho a la negociación colectiva, la eliminación de toda forma de trabajo forzado, la abolición del trabajo infantil y la eliminación de toda forma de discriminación hacia los trabajadores. Estos estándares globales cubren ocho convenciones de la OIT y han sido aceptados y firmados por la mayor parte de los países del mundo, incluidos por supuesto Suecia y México. Una forma de implementación ha sido incluirlos como cláusulas justo en los tratados de libre comercio, algo que varios países del sur global criticaron por considerarlo proteccionismo escondido. Y ese fue el procedimiento de la Unión Europea e incluso de Estados Unidos en el primer Telecán y ahora en la versión más actual del mismo, el T-MEC. Pero esto no ha servido para mejorar estos estándares a nivel global como lo vemos en el caso de Electrolux. ¿Cuál es la solución entonces? Los derechos de los trabajadores son derechos humanos y como tales deben ser respetados independientemente de que la empresa tenga o no códigos de conducta o esté adherida a acuerdos marcos globales. Dado que no hay un gobierno mundial que los haga respetar, son los gobiernos mismos los que deben forzar a sus empresas a respetarlos independientemente del país en el que operen. Esto, si no quieren perder toda credibilidad, precie sus discursos oficiales. Para Radio Educación desde Suecia les habló Edme Dominguez Reyes.